Al menos media hora le toma a Karina llegar hasta la institución a dejar el portafolio con los trabajos de su hija. Institución que luce así, sin bancas, sin paredes, sin baterías sanitarias. Todos se lo han llevado. Las que se han llevado, lo que es las rejas, las aulas, se llevaron, entonces toca a uno como padre ayudar a la institución. Ella quisiera que su hija pueda retornar a las aulas, pero sabe que en esas condiciones es imposible. En septiembre dejaron sin seguridad al establecimiento por falta de presupuesto. La misma historia la vive Glenda, quien con un solo celular tiene que dividirse entre sus cuatro hijos para que puedan estudiar. Y ya dos periodos lectivos después, acepta que no han aprendido de la forma correcta. Es difícil para nosotros en casa enseñarle a los niños, no es como estar en la escuela lo que le enseñan a mí. Esta es tan solo una de las 22 unidades educativas que el Ministerio de Educación identificó en Montesinaí con deterioros, de las cuales las demás se desconocen sus nombres, ya que siguen levantando información, pero que han prometido una intervención integral para enero, mes en que todos los estudiantes a nivel nacional retornarían de forma presencial. Jamás hemos tenido algo digno que nos hayan dejado. Queremos que regresen, pero que regresen con las instituciones ya arregladas en una buena infraestructura. Este viernes la ministra María Brown dará a conocer el plan de contingencia a tomar en planteles deteriorados, con una inversión aproximada de 650 millones de dólares. Valery Diallo a 24 horas.